unos huevitos miren, ahí me encontré unos huevitos para que vean, vean ese pajarito que anda por ahí chillando ahí lo encontré, estaba echadito, es muy bonito andar aquí en el campo sinceramente, muy bonito muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos, donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo y un fuerte abrazo a distancia, con todo respeto hoy en esta mañana les vamos a mostrar cómo fue que terminó con la cosecha del chabacano en este estado, en este valle de Yakima por ahí muchas personas, por ahí muchas personas dijeron que esto era normal o que la nieve no iba a causar daño, pero vamos a mostrarles nosotros con hechos la realidad de lo que sucedió aquí con todas esas heladas, con toda la nieve que cayó esa nieve pues jamás se habían mirado, jamás había caído tan fuerte o bastante que cayó y aquí les vamos a mostrar, se puede decir un poco de los daños que ocasionó las bajas temperaturas y toda la nieve que se nos vino en el mes de abril que viene siendo en este mismo mes de abril por ahí como el 13, el 12, cayeron las heladas, el frío y pues aquí es donde ocasionó el daño por ahí muchas personas dijeron que a lo mejor uno estaba loco que uno estaba, se puede decir, exagerando pues vamos a mostrarles con la verdad de la vida yo en algunos otros tiempos me venía aquí a esta huerta a donde ustedes que son seguidores, ustedes que son compañeros podían ver que en este tiempo había bastante fruta pequeña pero ya estaban los árboles o las ramas ya encargadas y en este tiempo les voy a mostrar cómo se encuentra realmente este huerto de chavacano o de alboricoque que les llaman así en algunos otros países pero antes que nada me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo Faustino Andrade de Los Ángeles, California a nuestro amigo Ángel Castellano de allá de Guaymas, Sonora también a nuestros amigos que radican ahí en California nuestros amigos que radican allá en Florida, Pensilvania, Missouri muchos lugares, muchos países también que nos están mirando como Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Perú, Indonesia, Panamá, Argentina, España muchos países amigos que no puede uno mencionarlos a todos pero al igual les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos las personas que nos han estado mirando, nos han estado apoyando hoy me encuentro solo acá mostrándoles estos huertos miren, les vamos a mostrar varios árboles para que ustedes se den cuenta que no nada más se puede decir que fue un árbol que dañó la helada o el frío cayó en muchas partes muy fuerte miren, ahí les voy a estar mostrando miren amigos esta rama solamente tiene un chavacano ahí pueden observar solamente tiene uno todo lo que viene siendo esta rama no tiene ni una bola miren otra por este lado aquí pueden observar esta rama cuántos chavacanos tiene miren también solamente tiene uno porque este está quemado ahora este está quemado ahora o sea no, 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 no amarró se quemó la flor como pueden observar todas las ramas nada más la cantidad de fruta que tienen miren o sea no va a haber cosecha de chavacano pueden observar todas estas ramas en algunos otros años que no caía la nieve tenían bastante fruta y ahora ustedes pueden observar la cantidad de fruta que tiene ahora que no tiene nada esa florecita nada más esa es la única que tiene es la única florecita que por ahí le queda sinceramente estos árboles voy a enfocar hacia arriba para que ustedes puedan ver la cantidad de fruta que tienen los árboles o sea nada miren este árbol ahí pueden observar ustedes la cantidad de fruta que tienen estos árbolitos miren por decir ahí tienen unas cuantas bolitas nada más miren si tuviera ya estuvieran de ese tamaño pero como no tiene obviamente que pues no tienen nada los árboles no les dejó nada la helada el frío miren ni una no les dejó ni para remedio aquí estas ramas de abajo en otros años tenía bastante miren ahora amigos sinceramente es muy triste ver que se les metió bastante trabajo a estos árboles y ahora solamente tienen puras hojas puro retoño miren solamente tienen estas dos bolitas por aquí ahí pueden ver si tuvieran mínimo ya estuvieran como eso pero como no tienen ahí pueden observar toda la rama esta cosecha ya está completamente perdida pueden ver ustedes amigos que no tienen nada de fruta estos árboles de chabacano o de alboricoque así están todas las huertas de chabacano de durazno algunas en algunas áreas si va a haber en algunas áreas no va a haber son las las huertas que menos aguantan son las más dañadas con las bajas temperaturas ya que esta huerta no cuenta con calentones no cuenta con nada de protección y así es como terminó esta helada con toda esta huerta de chabacano ahora les vamos a mostrar aquí lo que viene siendo la cereza para que ustedes tengan conocimiento como se encuentra la cereza por este lado de yakima por este valle aparentemente en ciertas partes si la daño y en ciertas partes no pero ustedes les voy a mostrar ahorita esta huerta como se encuentra y ustedes pueden ver si la daño o no la daño a lo mejor se la daño una que otras pero no mucha en esta parte voy a mostrar esta huerta para que ustedes vean como se encuentra y así esperemos que todas las huertas estén verdad nos gustaría pensar que no la haya dañado pero aquí les muestro esto miren aquí es como se encuentra la cereza ya pequeñita si tiene como pueden ver ustedes si tiene la si tiene cereza ahí pueden observar ustedes si tiene a este lado miren aquí pueden ver ustedes la cerecita como se encuentra ya como les digo a lo mejor unas si se quemaron otras no pero miren por el momento así es como se encuentra toda esta cereza amarrando apenas miren brotando la bola como estas no están quemadas estas nomás está quemado el pétalo pero ahí viene la bolita miren pueden apreciar la bolita que ahí está nada más el pétalo que se quemó pero miren ya no eso es normal por este lado también toda la fruta que se va a amarrar primeramente y Dios pueden ver la bolita ahí está pegadita miren estas si se que alcanzaron a quemar pero en su mayoría se mira que está pegando miren hay harta que si quemó sinceramente estas si las quemó era estas si están quemadas hay harta que si están quemadas hay harta que no entonces vamos a estar siguiendo de cerca todo este trabajo que para ver como va a continuar el trabajo miren así es como se muestra la cerecita polla pequeña pero parece que ahí va ahí va ahí va ahí va la cosa mucha que si se quemó esta está quemada toda esta no esta amarilla de la pata por lo regular ustedes pueden ver la diferencia entre la que ya pegó y la que está quemada esta amarilla esa es la que se quemó pero como esta no se quemó miren esta no se quemó pueden ver notar la diferencia de la patita a comparación de esta a comparación de la que está abajo esta clarita esta miren eso si está quemada ella así se quemó pero pueden ver ahí como esta patita es más fuerte son las que no se quemaron hay varias quemadas y varias que no y así es como se luce toda esta cosecha como va a dar miren aquí pueden notarse mejor como esta está quemada pueden ver la de la patita como está miren y esta está más gruesa de la pata tiene más vida eso quiere decir que no se quemó igual estas no están quemadas y estas estas si miren ya está quemada ahí pueden notar la diferencia miren ahí te pueden notar que está quemada entonces es importante que nuestra gente sepa que si dejó daños también en la cereza aquí también por lo regular quemó toda la de arriba la que se está rescatando por lo regular es la que está abajo es la que está mejor que la que está arriba como aquí quedó bien la interferie de la nieve toda esta se quemó miren miren todavía está quemada miren toda esta que le caía la nieve aquí en su en su arriba todo hace daño miren porque ya pueden ver aquí abajo las que quedaron con la pata verde son las que no están quemadas todo eso está quemada esa flor miren en todos lados donde tuvo la la nieve encima se quemó miren ella está quemada ella está quemada miren la que no está quemada luego se mira la diferencia esta toda se quemó como es el puro bunche de cherries puro bunche de flor se quemó todo miren 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 bien quemada quedó bien chamuscada esa es la que le cayó la nieve encima tuvo mucho tiempo allí y pues ni modo miren no les pegó tanto la no les quedó tanto el hielo si pegó pueden observar como aquí abajo que no le caía mucho el hielo si quedó la bolita esas también están buenas pero las que les cayó encima la el hielo si se dañaron todas igual aquí miren estas que están aquí abajo puedo regular todas estaban bajo el bunche de flor pues no recibieron mucho daño ahí está la bolita todas las que estuvieron abajo tuvieron oportunidad de sobrevivir y las que no pues se quemaron el frío es fue tan duro pero miren miren ahí pueden ver toda la fruta que tiene esta ramita si no hubiera ocasionado daños todo esto fuera pura cereza pero de lo contrario todo esto se va a caer bastante y a ver cuantas son las que van a estar quedando el bunche son muy grandes pero ni modo amigos así es la madre naturaleza que ya se lleva todo a su paso 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 Gracias.